La defensa de Ricardo Martinelli presentó un nuevo recurso ante la Corte de la Florida para tratar de desmontar la estrategia de la Fiscalía que se opone al pago de una afianza por considerar que el imputado tiene alto riesgo de fuga. La defensa insiste en la solicitud de una afianza de excarcelación y ha tratado de garantizar que Martinelli no se atrevería a fugarse, sino que por el contrario necesita asilo político. Para sustentar esto ha presentado una serie de cartas de recomendación suscritas por residentes de Miami, notas que avalan la integridad del expresidente y en las que se defiende la concesión de protección internacional tipo asilo político por considerar que el exmandatario panameño está siendo víctima de una persecución política en su país. La defensa ha rebatido el alegato de la Fiscalía que señala que Martinelli tiene un avión privado a su disposición para fugarse a República Dominicana. Los abogados de Martinelli ofrecieron la aeronave para que el tribunal la confisque. Martinelli espera que Estados Unidos resuelva también su petición de asilo en ese país que introdujo en 2015, alegando persecución política que ahora se concreta según la defensa con la solicitud de extradición por parte de Panamá. Martinelli ha ofrecido 7 millones de dólares de fianza, el pago de custodios y hasta colocarse un brazalete electrónico. La Fiscalía presentó un documento de un periodista investigador que denuncia que Martinelli ordenó pinchar además de panameños a celulares de ciudadanos estadounidenses, por lo cual se estima que Martinelli podría enfrentar un nuevo proceso judicial por espionaje a norteamericanos.